Bienvenidos a una nueva edición de Geek OutTV, mi nombre es Pedro y hoy vamos a hablar sobre John Wick y por qué es importante seguir viendo películas de acción, así estas sean magazines. Los hijos de los 90 hemos sabido vernos muy recompensados por este tipo de género. No obstante, los Millenials consideran películas como Duro de Matar, Soldado Universal, Terminator, Walking Texas Ranger, poco más que películas viejas. A este tipo de alegaciones podríamos decir dos cosas. En primera medida, tirate un pozo. Y en segunda medida, explicar que si bien este género hoy en día está bastante bastardeado, de tanto en tanto genera ciertas perlas. Tal es el caso de John Wick. No hace falta decir ni siquiera de qué se trata. Cualquier póster de cualquier héroe de las películas nos da toda la información que necesitamos. Keanu es el héroe y por H por B va a encontrar algún motivo para vengarse y llenar de tiros o patadas al resto de los personajes. Listo, que comience la película. Ahora, ¿por qué es tan buena? Por dos motivos. Primero principal, por las coreografías de pelea. Y en segundo motivo, por los tonos. La película está escrita de manera simple, sencilla y muy bien ejecutada. No obstante, mediante la transición de tonos y paneles y cambios de color en la película, podemos observar un cambio del tono real de comienzo a la hiper realidad del mundo de asesinos en el cual se sumerge el resto de la película. Es decir, que tenemos dentro de la película casi un cambio de género. La película está claramente influenciada en el world building de Matrix. Por ende, si bien es una película de género tiros y patadas, sabremos que es muy factible que haya 200 secuelas, sabemos también que las películas serán cuidadas. Que las maneras de hablar, la vestimenta, la ropa, los guiones, la fotografía en general, estarán cuidadas a lo largo de toda la saga, sea tan larga como sea. Ahora, el problema que este tipo de películas representan es otro. Es que representan un contrato. Uno no puede simplemente esperar a que este tipo de buenas películas lleguen, ir al cine, aplaudirlas si son buenas y sacrificarlas en un rito satánico si son malas. No con este tipo de género. Estas películas hacen, si se quiere, más sensibles. Eso se puede hacer con películas de superhéroes o con musicales. Y si usted gusta de comprar este tipo de películas para arrojárselas a la nuca de sus hijos porque no comen sus vegetales, es aceptable. Pero como decimos, este tipo de películas representan un contrato. Es necesario verlas todos los fines de semana, no importa qué tan malas sean, porque de tanto en tanto surge una perla como la de John Wick. Necesitamos ver películas de este género los fines de semana para demostrarle a la industria que el género no merece morir. Necesitamos demostrarles que recordamos. Que recordamos ver a Van Damme hacer un split en cualquier momento sin ningún motivo aparente. Que recordamos la colita de Seagal o la barba de Norris. Recordamos que si el chino es el malo, agarrate Catalina porque para ganar va a dar que hacer trampa. Recordamos que el primer personaje que aparece en cualquiera de las películas en los primeros cinco minutos, fija que va a morir. Recordamos y estamos contentos de hacerlo. El mundo necesita estas películas. Nosotros las necesitamos. Deja abajo en tus comentarios cuál es la mejor película que viste de este género o cuál es la peor y si crees que este género debe o no morir. No olvides de suscribirte, ponerte like y comprar caramelos. De lo contrario voy a llamar a babayaga para que te vaya a buscar a tu casa. No te olvides de seguirnos en nuestras redes como GeekoutR en Instagram, Facebook y si te gusta el contenido no dudes en buscar nuestro Patreon. Mi nombre es Pedro, espero que te haya gustado. Nos vemos. No te olvides de suscribirte al canal y suscribirte al canal y suscribirte al canal.